hola chicos como estamos vamos a darle un poquito a la nueva canción que tenéis por aquí abajo justo el logo de destroyer kings estamos en júpiter madrid norte con juan gente y nada antes de la presentación me he venido aquí por la mañanita de sábado que ya sale esto y vamos a darle hombre vamos a darle a tope vamos a abrir dos cajitas es un unboxing war ya lo sabéis el que pierda tiene que invitar al otro así que nada ya sabéis scr vale más que spr si todo eso al final de cada caja haremos recuento para antes de la caja que dais por comprar una caja entera una gente de dos o lesiones está en este fin de semana presentación bueno la caja siempre va a tener su sí pero no se manda pasión el broly pack volumen 2 que vamos a dar dos décadas y el sobre de serie 6 de release pack que tratar de esta mes la jugada presentación si os voy a llevar a una para participar aparte de la fundita para el ganador y que guay guay bueno cartita no sé que esto es cartita nueva esto es droga siempre droga 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 y un poquito más de droga porque queremos droga ya está voy a hacer una cosa voy a subir el brillo me vi en la penumbria bueno pasamos con la cajita o el sobre sobre este de las revistas a sacando la emoción con la de y la de y es quien lo verá como te puede la novedad como te puede llevar a los aves me gusta la fundita está quedando en el perro listo cuando anda una cosa rara una cosa que es una común simplemente ojalá con series pero reales son menos menos llamativas que la otra ojalá me ha dado claro no puesto hoy en el cerro o la tío sólo está ahora un cojón chavales mola un cojón es el father love saves the day que es un negate amarillo vale si si hoy esto mola me gusta me gusta lo bueno vamos a abrir un dash pack no sabéis los dash packs ya que estamos así que hoy toma un gogeta coste 10 35.000 toma voy los mismos gogeta así sí 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 juramos juramos que hemos barajado todos los dos para que hemos cogido cuatro al azar de verdad que bien hola está la buena no la mirada y ahora siempre ha estado abril otro abril o el otro vamos a abrir el otro a ver que sea un brol y yo sólo pido que sea un brol y el mío es no sé qué fue el un wish wish pues cuando tú combas con esta carta el hija están son goku br un vegeta br cargo o gt br car son de otra hora y añadir a tu mano bueno ojo y yo un parados este es que me gusta personaje nuevo en las cartas no siguen yo no me suena de haber visto ninguno el paraguas de brol y no había por uno no te reconozco estos dos así que oye puta madre que encima el paraguas y se le quería porque para el mazo de blanco y que tengo viene bien porque eliges una carta una con la de obra tiene una carta verde de tu batelaria o diferente a esta y la pones en el tropa área y llevamos una carta es decir con él me da marcha para decir que tú claro que tú con el combillo este de de perdón chicos el tiempo de espera de la cámara por ciento bueno la carta a promo que esta viene una por caja siempre la misma sólo que viene viene en la propia caja oye este no será el el gos pat en un suelo diferente ya empezamos así a no no porque se pone nada ya estamos con la broma bueno empiezas tú súper potente gogueta de 7 vale está bastante bien así que se lo dan uno por casa ni tan mal para que vamos con ella no me cada mover vamos a abrir hueco sí más quedamos colocando voy conmigo para que ya yo por mí que es el mes de ese cd este no sabes que mejor no va voy a acercar un poquito el chico para que lo veáis bien el arte este es como el trazo está un poco fin así si me gusta es menos epiléptico que en otras se ve más el rogueta blue de la ley de la ley depende y bol el bus es tirado de decir yo no soy de tabía el bus malévolo en un sí persigue una carta de un malévolo este sí hay una carta de la primera bueno la de cuatro estrellas bueno no sé que es mejor la verdad como la rara yo creo que no no habrá un salto no no habrá un salto así muy diferente vale pues espérate 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 que empezamos en foil o el gopac le ha tocado el gopac ojo no hay SPR segundo sol esta caja está de balancea para mí ya no si a nosotros me tocó la SPR claro bueno vamos a ver ahora de la colección si vamos a esperar commander red vegito majin bu joder que bonito energy barrage frieza que bueno speed entra en chelai ha mirado otra de chelai un chelai un chelai un chelai no está sacándolo porque 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 no lo está sacando porque tengo la mano más parece que son goku space pirata que bueno la estrella la de cuatro estrellas y vamos a ver un gol de enfriza indomitable terror y un brawly de suprema sege oye oye muy bien por lo menos pregocioso sí 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 la verdad es que sí a ver con que sale a mí chicos venga vamos a ponerse el libro conmigo también majin fatherly son goku mercenari tao jenshan super dragon ball loyal kiko no vegeta space bueno otro foil y como carta rara un mierda un comando de la rr wave pero bueno no pasa nada uno de los rivales más poderosos de goku no puede ser no puede ser ya estoy debajo de un tío le ha tocado el golf pack a mí no me va a tocar la scre el tío esto esto no puede ser vamos a guardar la caja si impretario de centurum ese se ve cogeta aquí lo tenemos spirit sword que bueno tío si está muy bien vale eso es de broly de la peli de broly no lo has visto tío es que tío si padre por eso la tenia que haber visto tío full power c1 y bueno el vegeto este que ya le ha tocado a el ya lo habéis visto así que oye bastante chulo la verdad ese también me vea seriante en el golf pack eso está muy bien a mi me gusta ese freezer el freezer está... está chulo está chulo hablando de golf pack tío al principio y te ha tocado a tiki cabrón sabes que si no lo pides me lo he pedido yo he pedido la scr así que me da igual bueno ya está por la hora ya está encima he pedido la scr la buena la de broly ah que no te va a conformar tu con nada osea la de broly la de bu yo quiero la de bu tío un space pirata broly mira vemos el primer boli en broly así master rossi bulma merciless jajaja eso es una locura de cartas la has leido a ver a ver muy curioso auto cuando tu juegas esta carta elige uno esta carta gana triple attack o triple strike no? si o mas 30.000 si es una locura la verdad es que te pico un t bueno depende de lo que lo puedas hinchar si pero bueno y nada a mi me ha tocado un bq rojo que tampoco esta mal y otra foil bueno 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 no esta mal llevo ya 3 ah no otra sr dos freezers sr muy rico joder esta vez tengo que jugar freezers tío chicos estamos jodidos eh nos van a ganar los de la tierra y es que no puede ser levantad las manos damos vuestro kit si si asi que pero hay todos quien vais contigo pues ya vais conmigo pues cualquiera que sepa de que va la vaina sabes jajajajaja al final te veo uno publicando el video super attack piccolo aurum bones spade period rara y es super rara joder en serio otra sr de verdad es que he agafado eh todavía no he sacado ninguna sr ha sido super rara joder viewmodel broly master rossi y un freezer verde que bien yo todavía no me he abierto nada porque me estas dejando ventajas siempre ahora te has rodeado la gorra como llorar con y llanta y a ver yo lo que agradezco es que ya no hay líderes raros es tan bueno como la fr si la fr de kikono es de verdad lo mejor de cada colección si alguien quiere tener 15 habla con nosotros ojo que viene la scr bolazo ojo que viene la scr ojo que viene que chulo ojo que viene las transformaciones malas si down of evil como carta rara un vellito y como carta foiii hoy va hoy va que esto brilla mucho esto brilla mucho oh un janemba un janemba a veces no se lo que hace no sabes lo que hace pues mira tiene critical y si activas esta habilidad cuando juegas esta carta de tu mano o del warp al final de tu turno si si estas en tu turno no entiendo porque ponen esto eliges hasta una energia y la pones en activate mode vale y cuando mandas esta carta al warp robas una carta y tu oponente se quita 3 3 del dedo eso es lo que no hablo de la frecuencia de esa carta que es una nueva frecuencia 3 3 por cajita 3 por cajita y cuanta diferente a esa hay 5 diferentes bueno 5 diferentes por 20 osea 5 diferentes por 4 de playset pues ahi tiene recombrate muchas cosas 7 cajita joder madre mía peluquita hay cualeta atraviesa madre mía estamos aqui drums piso rey todo dándole poder edit 8 vigiro super saiyan vigira otra vez merciless yo no paro eh joder berry blue davurai como carta vamos la super rara para jugar vainilla esa es SPR no? si SPR esta carta es para jugar vainilla el goku vainilla nuevo que es brutal esto juega solo pero solo eh perfecto esto es la polla en pepitoria chavales bueno bueno vamos remontando vamos remontando te he ganado como SPR te aseguraban una por caja no? no lo se no lo se tío no lo se porque como han cambiado los ratios es que los chicos han cambiado los ratios y el es dificil vale vamos a terminar este sobre y otra mira me ha salido una DR super guapa ahora la he comentado esto esta untaped disculpa goku preemptive is that all you've got? fearless assault? god strike hercule full power kamehameha berry blue y como carta rara aun wow un golden freezer SR muy chulo bueno oye me han tomado una piedra muy bien ala he vuelto ala chavalito critical este androide 13 me ha tocado este eh? eh? me tendras tu alguna de estas tengo un par solo un par solo elige una de tu oponente battle card y cao pagando en el activo de mi hijo si luego tu oponente elige una carta de su mano y la pone en el otro área si siente estricción muy bien bastante bueno eh? si y verde juan como me encanta el verde jajaja venga te espero si voy a separar un segundito esto las tres infres eso es ya estamos yo no estoy haciendo infrecuente chavales yo lo estoy poniendo eh? solo en rara foil super rara y vale y especias raras líder pero tenemos el fatherly el saiyan el hater shangwan tensián piccolo esta bonita found not spirit oh mira esa es la sr pero por lo en camara a lo mejor estaría bien muchas gracias eh? y ya empezamos con los brolis ya empezamos con los brolis? ya empezamos ya empezamos buenas ya empezamos con los brolis a ver las cartas que te gustan a ti? se viene todo se viene todo todo el que me conoce sabe que el brolis me la ponen durísima el mazo abatiz si es una locura de mazo pero totalmente oh otro brolis que bonito fearless assault clean line va a vivir uff esa esa es la clave otra super dragon ball voy a llevo dos un bq found not the spirit wow una rara ya estamos ojo se viene el estadio una F hoy va ahhh el android 13 yo digo no me jodas con esto con la scr de boot pero no no ha colado chavales no ha colado vaya estafa en el pan y para fuera vaya estafa como no como siempre dragon ball si no tenemos aquí coño quieres para us quick shift hayan duos tener lilos bueno bueno dice no está mal wiiis space pirate que buena esta próxima maimbu y un maimbu raro que bueno bueno oye me noto una piedra hola le ha faltado ser universo 7 a este si y sería boya y matar la pan matar grelin matar nada pero no puedes tener todo en esta vida no puedes tener todo en esta vida ya está mal ya yo me niego a ello escúchame el mafo de boya que está fuerte broly vegeta de casa woku ya 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 han salido muchas bueno oye una foil de trunks que está muy bien vale y la vela de brony la combatación de predominante Kikono 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 quieres Kikono quieres ojo ojo que viene a remontar chiquillo un quick shift oye esta está muy bien y como carreta rara un song gohan que bonito como mola muy bien bueno por lo menos una foil más si 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 ya si si voy a paliza aquí bueno luego esto no es como empieza ¿no? ya si no como acabas sacando la SCR ¿no? es así si si ahí lo tenemos chela y vamos rápido vamos a dar chela y como rara espíritu bueno oye no está mal oye es el mejor pero broly tío la clave broly la clave es broly carta rara y como carta super rara wow el gogueta bueno el fusionon slouch que bueno chicos bueno esta está muy bien muy bien esta más vale cagar lo que vale 8 mínimo por lo menos que te cocine y te limpie una vez a la semana vale ya sabemos que los empleados del hogar están caros pero bueno se viene la SCR eh ya te lo vi bonita se viene la SCR el freezer nuevo que está muy bien que no puede jugar con con bichos pequequitos los quieren jugar todos con bichos tochos vale me gusta más de verdad eh la SCR son Gohan Merciless Unadulterate God Grace New Model Scatter y como carta SECRETA UN que nooo se había cagao eh se había cagao una amiguita súper rara mira las dos a la vez bueno mola más es broly Oye, no está mal, no está mal. Hombre, hay que seguir subiendo, que si no la colecciono la terminamos. Sí, tío, es verdad. Que luego hasta el 4 par de cada. Sí, esa es la cosa. Paragus, joder, por fin el guam, tío. He visto un poco por ahí atrás, jugando muy bien. Bon, shift, guam. Mira, este tiene solo dos frecuentes, con lo cual significa que hay cosillas. ¡Wow! Rara. ¡Oh, mira! La destruyen King. Sí. Bueno, oye. Ahí lo tenemos. ¡Hala! ¡Hala! Qué chulo la foil. Puta madre. Los leader foil. Puta madre, chavales. Leader foil, así que... Puta madre. Bueno, esto, esto me gana. Eso me ha ganado, eh. Y la chelai. A ver. Es de 3 infrecuentes. Por lo cual... 3 infrecuentes. Ya no hay super crema. Bueno, espérate que no hay super crema, dices. ¡Oh! Es la misma que la tuya, ¿no? La SPR. ¿Pero es la tuya o no? No, la mía es la SCR. O sea, la SR. Esa es la SPR. Pero tú te has abierto una SPR, ¿no? No, yo me he abierto a la de Goku pequeño. Ah, verdad. Bueno. Esta está muy chula. El Super Set Rock. Esta ya tengo... El PlayStation en un alcance. ¡Uy, chaval! Qué bueno. Madre mía. Esta es una que no tengo que ir con la escena. Is that all you've got? Gokule. Espérate, espérate. A ver si empatamos en esto. A ver si empatamos. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Labura! ¡Uh! Mira un maje. Espérate que aquí hay dos foils. Porque solo hay dos infres. ¡Joy! Me gusta abrirme dos infres. ¿En serio? Y otro, otro de este. ¿Una rara? Un rara y un... El que te faltaba. Y todavía me falta uno que espero que sea. El de... El de Vegetta, tío. Vegetta Subversa en 3 que es una locura, tío. Me encanta. Wins. Gokule. Y Picolito. Chelai. Madre que le parió. Tensiante. Esto viene muy bien para todos los mazos. Vale. Carta rara. Un Space Pirate. Otra super rara. Un Space Pirate. Mira, si ya te lo pido. Antes me viene, tío. Claro. Bien, 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 bien. Bueno, ya tengo las tres. De Cash. Y ahora me falta la Secret. La Secret que va a estar aquí, porque en lo momento pesa mucho. Sí. Pesa mucho. La fuerza. La fuerza es potente en mí. Mira. Mira, mira, mira. Dos infrecuentes. Si es que si me hablo de infrecuentes, ya estoy feliz. Bueno, ya tengo el Goku Bairilla, chicos, este que estábamos hablando. Es que guay. Como un... Qué rara. Joder, a mí me toca las tres infrecuentes siempre, tío. Siempre. Bueno, pero un poquito de juego siempre me gusta. La tía con peluca. Siempre. Vale. Super Dragon Ball. Bueno, una super rara. Bien. Un Paragus de dos, todo guapo. Solo dos infrecuentes, como siempre. En serio, tío. Se acaja en la chetada. Toma. Se acaja en la chetada. 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 Pues sí. Sí, porque estoy notando que me estoy dejando la SCR para la última del sobre. No. No te puede tocar en el Gospat y la SCR en el mismo no te puede tocar. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Y esto qué? Me he venido ya muy arriba, ¿no? Baby, control, traje... Traje... No, traje... Traje de a cojones. El Tau que le ha tocado a él en la Rivel. Yamche, Piccolo y un Four Star. Ya tengo dos estrellas de cuatro bolas. Un Four y toma la rara. El super malo. Estrellas de cuatro bolas. Claro. Una bola de cuatro estrellas y ya tengo dos. Así que bueno. Eso que me llevo que no me la tengo que comprar. Yo lo creo que si no la tenéis que comprarme otra caja para todas las escenas infrecuentes. Porque... Nomás que me voy a dos por sobre. No sé. Así es muy raro, tío. Vale. A ver. Mira. Infrecuentown. Por sobre. Infrecuentown. Uh. Dos infrecuentes. Ojo que se vienen. SR. SR. Que bueno, tío. Bueno, la verdad es que la caja... No, a ver. Joder, la caja la ha rentado, eh. No ha tenido la... La SCR. Sí, pero es que la SCR es una locura. Pero es que hay aquí rara y súper rara. Majin Buu. Bellito como foil. Y rara Babidi. Bien. Me ha tocado ya, por fin. Uff. Estaba yo pensando que no me iba a tocar, tío. Es una rara de coste uno de tener una buena. Muy raro, tío. Muy raro. Muy raro. Tiene que ser para no ser buena. Es la Babidi que te sacan todos los agentes de destrucción por uno menos. Yo me venía arriba con la de la... ¿En serio? Sí. Pues a mí me quedan... Tres todavía y este. Super Shenron, vamos a ver. Me ha tocado mucho. Yo es que soy más tímido. Sí. Y va tranquilamente, tío. Tengo los dedos fríos, tío. Y no se me pegan las cartas. Son guay. Mira, es que está muy bien con dual attack. Para jugarlo con el Shenron normal. 19. Good grades. Bueno, bien. Un Freezer de 7. Este me gusta. Este creo que a mí no me ha salido. Sí, pero no... Ah, a lo mejor en el... Porque le pasa rápido a la rara. Jo. A lo mejor los tres últimos de la caja. Porque él se ha puesto a abrir. Pim, 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 pim. Y se ha quedado solísimo, chavales. Pero bueno. Vamos con ello. Armonic. Son Goku. Eh? Vale. Voy a ello, tío. Es que lo pone ahí, vean. Es que lo pone ahí, vean. Mira Epicolo. 20.000 por... Ojo el Broly. Ojo que se viene el Broly. Es muy bonito de abajo, eh. Nah. Una... Un lemo de estos con Chelai. Es una mierda de un piano. No. El último ni tío. Mira. Me di así porque lo va a romper. Lo va a ganar en la última y no puede. No, no. Lo va a ganar en la última. Yo creo que no... No sale esta el... 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 La SCR, eh. En esta no sale, chicos. Hay que restaurar los universos. Goleante. Is that all you've got? Very blue. Vale. Broly. Booboo. Merciless. Y como carta súper rara, un Songgoan. Que no está mal. Oye. No está mal. Pero bueno. Vale. Vamos a abrir la última. A ver qué nos toca, por favor. Una SPR, que solo me ha tocado una, eh. Estaría bastante bien. Vale. Un C. Broly. Aether 8. Songgoan. Trancel. Strike. Yamcha. Rage. Root. Wolf. Strike. Ayeto Rambo. Común. Y... ...la SPADE. Y... Senggai o Sangya. O Sanji. Songgoya. Songkoya. Songgoya. Pues nada. Esta caja ha sido... Claramente para Juanjo. Claramente. No vamos a... No, vamos a forzar la maquinaria, ¿no? Me ha dolido, tío. Me ha dolido. Pues nada, vamos con la segunda cajita. Primero vamos a abrir los... 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 A ver qué nos toca. que recordar que esto lo dan por cada caja vale que compres el día de la presentación o sea hoy si el domingo también eso lo ponemos para siempre bueno yo estoy intentando abrirlo de verdad bueno un hércules vale para no me quedan a lo mejor si bueno mola a ver si mejora la no me quedo bueno ojo los dos packs cuando comas con esta carta eliges un son goku br y un vegeta br o un boqueta y lo pones en el drop area en el drop area y lo pones en tu mano hoy está hay cinco diferentes a que van a que se repitan y si puede pasar pero si sólo hoy porque otro hoy y el mismo está en la tienda no es así el paraguas la cuestión lo mejor que sólo pues a mí me ha tocado otro wish ya tengo dos o sólo hemos visto otras cantos diferentes no sí que putada y cuando sabía ver vamos a decir un cofijo que está en aún no lo pone en este justo no pone que hay cinco tipos pero no dice cuando no es un dejo de poner que no me gusta porque yo me guardaba las orejitas para ver si tenía la colección termina joder bueno ya sabéis toca siempre un gogueta vale toca te lo dan uff que apretado está este si no se está apretado este usa leggins vamos a ver este usa leggins uno, dos, tres infrecuentes ganarte tres infrecuentes nada vamos a pasarlo rápido esta segunda caja sobre todo la rara ya vamos a la búsqueda vamos a la búsqueda yo voy a jugar a ganarte ya tengo tres super tres o cuatro super dragon boys uff empezamos ganando empezamos ganando con majibu ojo que se puede venir el mazo de majibu pero tenemos que ponerlo en otro taquito la segunda caja si no o no su bueno sobre todo la rara en la búsqueda lo voy a poner aquí vale venga y voy a poner esto aquí y esto aquí vale seguimos para 20 voy echándome esto para acá esto para acá freezer foil y rara vale voy a ir un poquito de foil si estás en la segunda ya si joe espérate que después me tiré yo 10 años abriendo sobre el sol cabrón no te digo nada pero esta es la SCR de Broly venga te voy a hacer la sorpresa porque no me la he perdido encima claro hombre majibu armonic energy jenshan support attack aether 8 digiro super saiyan me ha llevado tío me ha llevado no es la SCR pero ojo eh la SPR del Broly saco este que guapo que guapo que guapo chavales que guapo todo y decirlo que este ha sido un sobre que bueno yo una SR y una SPR bueno una DK bien bien la cosa es que eso yo no se porque digo DK por el de Stray King perdón perdón vamos a darle un poquito de caña a esto vale 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 BQ full power cedun ojo 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 bien me gustan me gustan las dos me gustan me gustan de rara freezer foil y rarita a ver voy a ponerlo así que lo tengo por aquí encima no lo podéis ver chicos lo tengo medio colocado menos las las normales tengo todas todas las demás colocadas uff uff vallinbo arcane no se que pone vale Gogeta fearless assault a ver esto que se queda así pero han chicos que para que no se madre mía madre mía no puede ser no me lo creo ya no me lo creo no me lo creo de verdad que no me lo creo o no venga vete la buena yo creía que era la DR aquí y la SCR por detrás tío bueno oye tampoco está mal que es una foil de un líder tío eso siempre los líderes de foil nada más se los colecciona la gente yo tengo un cliente que lo y yo los líderes que me gustan te los pillo en foil si no los tengo yo si no me tocan así que pero bueno vamos a ver aquí el concurso ya completamos playset de brolit tío otra DR que no me salió el lore es verdad el lore slug slug que viene muy bien ojo y una rara encima el capullo yo soy muy de eso ya me vengo otra vez arriba y te gano ajajaja sabes que no uuuh ojo ojo que se viene una boyac y como carta rara aún uuuh ya tengo dos vejetas es lo que quería es lo que quería pues nada vamos a darle un poco de caña venga te voy a violar después de después de ya está hiperventilando yo si si pspirate new model roly master rossi bueno ya tengo playset de los piratas casi yo creo que tengo yo de la esta y además es que no quiero es que este es con este 4 que me que me mora este es mucho mejor que el que el android de 17 no pues puede ser que el barrio pero este mata cualquier bicho aunque tenga barrio si pues veo algo que brilla muchísimo por debajo y espero que sea la scr yo lo espero lo deseo y de todo porque sólo ha habido dos no comunes ah bueno nos ha tocado el paraguas foil bueno que no está mal y con carta rara aún un lemo un lemo de estos que estoy hasta los lemos de él de verdad me hacen todo el lío tío bueno oye te ha tocado el el negate eeeh no el no no es un negate es un el complej pero ponlo para la cámara capullo si pero que estaba intentando leer es que esta activa de mi si tu líder es verde frisar me elige una de tu energía y la panetra luego elige una brilla y tal con energía que este sería menos de tu drar y la juega ah vale cambia una energía para un brilla vamos esta muy buena si bueno mira me he tocado un songogan y como carta rara un bellino bien bien otra fue bueno vamos remontando vamos remontando chavales vamos remontando boomba sr nada el magic bug que tengo dos ya si si yo también tengo cuántas bueno no sé cuántas de ser ahora a ver déjame tener que aprender el estadístico antes como como el este como el 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 bubi cómo cartas rara un broli si es que estoy predestinal a un broli pero bueno no va a que vas a ver una brillante pero mira que brillante no sabe arriba Dejadle, chavales, vale Dejadle Yo con mi emoción Y lo que me lo paso yo con mi cartita Aquí lo tenemos Mira, mira, mira Mira, un gordaco Nada, nada, me ha tocado a mí una SCR No, pero es una SCR Bueno, otro Otro gueta, tío, bien, bien Pero no nos podemos quejar He sacado play Entre la SPR y la otra Que no nos sale, tío Que no nos sale Oh, la SPR de Wismantle No, no, es la SR con... Ah, es la SR Está chulo Oye, no está mal No lo tomo mal Por 8 Tiene que ser muy bueno porque me cueste 8, ¿no? Sí Esta carta no puede ser jugada de tu mano Y no puede atacar Ya está Eso, hasta ahora tú mal Cuando juegas esta carta Si tú lees de un Blasenron Carta y es En un juego O sea, si hay un dios en juego Bueno Roba dos cartas Luego elige todas tu oponen CAR Y... En el Battle Y no en el 2 Barrier Y la pone en el Draw Area Si tu líder O sea, si tu oponente No puede esquivar skill CAR En el... Otro que no sea su líder Hasta el final del próximo turno O sea, que lo deja Lo deja un turno hecha para la entera Ah, gracias, gracias, gracias Pero la cosa es para jugarlo Y cómo lo puede... Con un deseo Si Con deseos Con el deseo es que es 8 Y van a sacar un deseo nuevo que no hace falta Que no el Warpiece No lo sé, tío Vale Y me ha tocado a mí el mellito O sea que ya tengo el playset It's all that you've got Esta me gusta Porque se puede jugar con el... Con el mazo de Broly Está bastante bien Esto se va abriendo Esto se va abriendo SR es súper buena de Broly Bueno, un Majin Buu Broly Un Majin Buu ¿Qué pasó? Buenito ¿Qué pasó con el Majin Buu? ¿Qué pasó, güerito? No pudo ser Tómalo o bailalo Toma Bueno, aquí para Broly Yo para Broly Bueno, un raro Bien Bien, bien, bien Buenas Buenas Ahí tenemos Yo he empezado fuerte Me estoy ciflando Ahora esta cajita No, 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 no Ya Pumba SPR Uh, dos SPR No, una 7 cada casa Ah, bueno Yo creo que va a ser eso Una SPR por caja asegurada Uy, ya tengo dos Babi Dis Sí, es una SPR por caja Eso lo había leído Me hace una vez la vez Lo he leído Lo de una SPR por caja Sí Y ya han salido las dos Ya me falta La SCR Claro Que me está dejando Para el final Sí Claro Que mejor que enseñarles El último sobre Como me vengo abajo Y toma BOOM Otro bug SR Pue, madre mía Mira, es que yo me pongo Antes con los Broly Ahora con los bugs Lo que tú quieras ¿Pero ese es el raro O el SR? SR ¿Hay dos SR? Un bug de 7 Y un bug de 4 El bug de 4 tiene que ser mejor, ¿no? Ahora baja por 4 Bueno Yo sigo abriéndome mierda, chavales Yo espero que esto se vaya chetando Porque si no, mal vamos BOOM Toma, otra SR aquí de Freezer Ahora me toca He cambiado a Freezer ahora Ah, vale Bueno, estoy viniendo ya arriba En la final la caja, ¿eh? Sí, sí, sí Joder Los últimos cuatro sobres Que tú llevas mucho más caja que yo, casi BOOM BOOM Pero ponlo en la cámara Si es que te líes BOOM Muy malo No, bueno, por nada No sé Bueno, un BQ Estos, los BQ Son para el ramp Y está bastante bien Un BQ no me quejo Un BQ que hace ramp Para poner energías La polla Para hacer mejor a los BEM Claro que antes no más que era control gestión Y tienen que hacer Mira, toma un líder para luego hablamos Bueno, bueno, bueno Mira, pero además, mira La misma foto simétrica Sí Qué bueno, tío Capicúa 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 Tensión Que le tenemos a favor Una Spirit Y una SR Que es Bueno, bien, bien Ya tengo dos de esas A mí me quedan dos de esos Joder A mí me quedan Seis A ver, cómo te lo explico Porque va muy rápido BOOM SR Bien, bien Ese brolicio Es la polla Es la pollica Vale Estamos con ello Bueno Este lo he dejado aquí Estamos ready Míralo Míralo Lo vais a consultar En el tapete Para que se parezcan Bueno Oye Este como que está no le tenis Me gusta Me gusta Este jugueta Está bastante bien No sé qué hace Pero está bastante bien No sé qué hace Pero la vida es el señor No sé qué hace Me faltan las dos de R Me faltan dos de R más En esta caja Que espero que sea Boyac Lo espero y lo deseo Porque me gustaría jugar Boyac Me gustaría Ser más o menos Cuando lo vas matando Te vas descartando cartas Sí, es una locura Uh, aquí hay rara Aquí es Babidi Ya tengo tres Y La de R de ¿Me voy a hacer en los agentes estos de mierda? El androide 13 Tío Había Eso no sé si A ver qué hace Vamos a leerlo antes Había un mazo este de Cuando se juega al principio célula Sí Se juega con el androide también Con el combo de los 3 y 14 No sé si esto dará para mazo Eliges una oponente battlecar y la haces KO Y tu oponente elige una carta de su mano y la pone en el drop area por dos energías Le mata y la descarta Activate main Bueno, si tienes seis energías puedes usar los tropeces, ¿no? Porque no te pone que solo se va a dar Si no te pone una vez por turno Bueno, pues, oye Tampoco esta campa Es difícil hacer eso Sí, porque además Ya que la vais a irme a los mazos que juegan mucho Venga Te voy a dejar otro de ventaja Y te lo enseño ya Es que si no te me vas a venir abajo Sabiendo que no hay ese Cerro en el tuyo Madre mía No le damos ni para atrás, ¿eh? Vamos, 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 vamos Vamos, buena, buena Bueno, bueno, bueno Un freezer Bien, bien, bien Un freezer Entonces, ¿qué te queda ya? Esta y cuatro más Así nomás Yo aquí esperándote Es que él abre demasiado rápido No habla con vosotros, chicos Muy importante hablar con vosotros Tú que tienes más chachara y yo abro Yo sí tienda Yo abrí con loco, yo abrí con loco Bueno, bien Un bellichado de cuatro No está bastante guay Así que Bien Voy a intentarme dar un poco más de prisa Chicos Para terminar el vídeo Que puede ser un poco peguin No, no Déjatelo que mira Sobrado, mira ¿Has visto? Ha notado como vuela, ¿no? Tiene que volar ¡Uh! Mira, ya tengo dos del Goku para el vainilla, tío Bien, 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 bien Bien, otra SR Lo he coges que no lo he leído antes Tú lee lo que quieras Explícaselo a ellos Mientras que yo voy abriendo Si quieres Actívate bien Una vez por turno Elige una de tus Bolas de cuatro estrellas de tu deck O drovaria Y aníedelo a tu mano Luego baraja Baraja tu deck Si la has mirado Eh... A buscar Actívate bien Una vez por turno Pagas dos Si tu líder caes negro Elige uno Una buttercar sin skills Con energía tres o menos de tu deck O drovaria Y la pones Ah, vale, sí Pero se me hace lo del vainilla Lo que va a bajar el 30.000, ¿no? El buscavenilla Sí No está mal Ya me queda este y otro Así que vamos a terminarlo Venga, el último lo haré mal a ver Uh, se viene de R Se viene de R Ah, no, SR Hostia El bub de cuatro El bub de cuatro Buf Eh, bastante guay esa, eh Vamos con el último sobre Aquí está Aquí está la magia Aquí está la magia Aquí está la magia Aquí está la magia Y ya te digo Me toco un DR Ah, yo tengo dos foiles Las últimas Pero me da a mí Que va a ser como un mala Y foiles mala Y todas las malas A mí me toco una DR Ya te lo digo La cosa es ¿Qué DR será? Infrecuente Y me vení Bueno, bien Un Voyag Ya, por fin Chicos Este Voyag mola Ya, que está muy bien Hay que decir Que los DR Todos los saca por uno menos Para venir Si está en juego Así que Bastante bien Bastante bien Pero bueno Vamos a ver Que nos ha salido En las dos cajas Vale Porque en esta ha sido Pues tres ¿Cuántas foiles? Yo tengo cinco foiles Fueras raras Para ahorrarlas Te voy a poner aquí Raras Raras Super raras Diez Súper raras Súper raras Tengo siete ¿Cuántas super raras tienes? ¿Y una SPR? Yo 6 ¿Y SPR no está abierto? Ah, sí, sí Sé que te he ganado en todas 6, 6, 6 Vamos a ver Qué mal, chavales Qué mal Yo miren las DR A ver si han salido las 5 diferentes Las ponemos juntas A mi me han salido Yanenba Voyag, me falta una solo ¿Cuál te falta? El Slug Aquí la tenemos Mira, pon estas 2 allí Y estas 3 Aquí tenemos Voyag Osea, Andoré de 13 Y el VG Yo tengo Yanenba y el Slug Así que muy guay Si Con lo brillo Me pega el foco justo Pero bueno Oye, bastante bien Pues nada chicos Ya sabéis Si queréis Comprar cajitas Por aquí va a estar Juanjete Le decís que venís de parte del canal Y os va a tratar muy bien ¿Vale? Venga, para los que venga del canal Le regalamos un sobre Por comprar la caja hoy sábado Wow Hoy sábado En este fin de Venga, todo el fin de Si viene, me dice De parte del canal Ya que lo ha mandado Bobby Eso es, eso es Un sobre adicional Si compréis una caja Un sobre adicional Algo es algo, ¿no? Es lo que arrascaba de la nada Oye, oye Pero nada Chicos Un saludete Muy grande Recordad esto Es Júpiter Madrid Norte En Alcohendas Paseo de la Chopera Y nada Muchas gracias Juanjete Mucho gracias a vosotros En la otra te gané Pero no está perdido Se nos va la cámara Así que nada chicos Adiós Chao 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 ¡Suscríbete!